Debido a la situación difícil que vive el país producto de la pandemia de la COVID-19 y las restricciones de aglomerar grandes cantidades de personas, este año no se estará realizando la tan acostumbrada cena navideña por parte del Sindicato de Empleados Públicos de la Municipalidad de Olanchito, sino que en su defecto se estará ampliando la cantidad de productos que comprenden la canasta familiar que cada año el Cinemol entrega a sus afiliados. Hemos enviado una solicitud, estamos esperando una respuesta positiva de parte del alcalde sobre esa celebración, darle otro giro a lo que es ese fondo, porque sí consideramos que no estamos un año como para celebrar, han pasado muchas cosas en nuestro país y dentro de nuestro municipio, que son las que miramos a diario y no consideramos que sea adecuado celebrar mientras muchos vecinos no tienen nada que comer en sus casas. ¿Qué actividades estarían realizando con el dinero que ustedes generalmente hacen la cena? Ya que usted nos dice no se va a celebrar. Bueno, mandamos la solicitud del alcalde, ¿verdad? Para poder incrementar más productos a la canasta que nosotros les damos por parte del sindicato a los afiliados. Entonces estamos en esa espera de la solicitud para poderla dar a conocer a nuestros compañeros y esperamos que sea positiva. En los próximos días ya tuvimos reunión con la Junta Directiva para poder hacer nuestro presupuesto para dar la canasta. Como se sabe, ¿verdad? De que iniciamos en la presidencia y a esto ya se hace como una obligación de nosotros y una costumbre para nuestros compañeros. Ahora, Yari, ya en este mes de diciembre también, ¿cómo están los trabajadores al cierre del año? ¿Ya se les canceló su pago, su decimotercer mes de salario? Sí, eso sí agradecemos, ¿verdad? La administración del ingeniero José Tomás Ponce porque ya están pagadas las quincenas, ya está pagado lo que es el aguinaldo y solo tenemos algunos detallitos como las vacaciones de algunos compañeros que tocaban octubre, noviembre y diciembre, que vamos a ponernos de acuerdo con la jefa de recursos humanos y la tesorera para poder solventar lo que es las vacaciones y que este año lo cerremos al 100%. Podemos, sí cabe mencionar que no todas las cláxulas del contrato colectivo las hemos ejecutado, comprendemos la situación del país, comprendemos lo que pasó con la pandemia, que se pasó el presupuesto prácticamente a salud, ¿verdad? Y consideramos que es necesario y no ejecutamos algunas cláusulas y a esto se dio también por responsable. Como Junta Directiva hemos actuado responsablemente en no estar agilizando lo que son celebraciones, sabiendo la situación que estamos pasando, entonces sí lo consensuamos con los demás compañeros. Nosotros siempre la estabilidad laboral es lo primordial, hemos ejecutado para que los decretos que emite el gobierno se apliquen, de hecho hay muchos compañeros que todavía no se han integrado al trabajo, personal que está dentro de la tercera edad y con enfermedades bases, ¿verdad? Hemos respetado el acuerdo, ellos están descansando. ¿Sienten el respaldo de sus compañeros? Claro, el respaldo está y cada vez sentimos que hay más fortalezas porque hemos dejado claro que nuestra administración, nuestra intención en el sindicato siempre ha sido para el beneficio del trabajador. Para Canal 23, con imágenes de José Fuentes, Rolando Díaz Hernández.